Ahí estamos. ¿Dónde andan ustedes? ¿Están por ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? ¿Nos cortamos el pelo? Muy bien, yo no. Claramente yo no. ¿Vos sabés, Silvia, que yo tenía el pelo muy muy cortito antes de la pandemia, pero casi pegado, ¿no? Y te vi a vos en un YouTube y dije, ay, yo me voy a empezar a dejar crecer el pelo, lo quiero así y más corto atrás. Y al final me lo dejé crecer y la intención era dejármelo crecer por acá, digamos, con una melena de rulos, pero no aguanté el calor. Yo tendría que ir hacia donde estás vos, ya lo mío es un caos de rulos. No, pero tengo que ir. Ay, es re lindo. Ya me fui, me pasé, me pasé. Me corté hace 15 días y me creció cualquier cantidad. Bueno, vos Marina no podés, lo tuyo es envidiable. No, lo tuyo es divino, me encanta. Lo tuyo es envidiable. Bueno, empezamos por... Eso sí lo puede atar. Hay un cuento de pelutería acá, ¿eh? Sí, muy bueno. Es el que más me gustó, de la pelutería. Mirá, exactamente. ¿Quién no ha estado en esa situación de escucha? Ay, sí, terrible. Es que todo el libro es así, ¿eh? Sí, 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 todo el libro es así, exactamente. Tiene mucho que ver con la escucha. ¿Ven que hoy, que creo que no tenemos host, pero deben estar grabando por ahí? Sí. Decía que se estaban grabando, sí. Bárbaro. Lo que voy a hacer, pero yo no tengo para... ¿Quién tiene gato? Sí, tengo para mutear. A ver si... Para silenciar. Solo me muteo a mí misma, pero yo trataba de mutear a los demás. Me muteo. ¿Quién es el gato? Un gato. Ah, tuyo, qué lindo. No, 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 es mío, no es mío. Un gato de alguien de ustedes. Yo estoy en mi taller, que acá no tengo... El gato y el perro están en... Te muteaste, Silvia. Ahí va. Bien. No, digo que acá en el taller solo los libros magullan. Acá no hay gato ni perro. Pero en mi casa sí. Bueno. Ya vamos llegando. Los de Euphoria. Hola, Mónica. También por ahí. Qué bueno. Bueno, la verdad es que a mí me encanta estar en este club, porque justamente hay una idea de sorprender con lo ya publicado en otras épocas, y eso es un reflejo maravilloso de lo que significa la literatura desde el punto de vista de lo actual. Es decir, no hace falta leer el último libro de... para estar en el pleno presente. Ese maravilloso anacronismo que Borges destacaba y al mismo tiempo promovía tanto, tiene que ver con, digamos, con la temporalidad en la ficción. Pero no solamente la temporalidad desde el punto de vista de la estructura de un texto y cómo se puede jugar con los tiempos, como desde que Faulkner promovió también los saltos temporales, sino, quiero decir, con el valor y la significación de un texto. Y en ese sentido, yo estaba revisando las cajitas, ¿no? Desde Natalia Ginzburg, Elizabeth Taylor, Willa Catter, que algunos no la conocían, el libro de Joyce Carol Loutes, además muchas, obviamente, escritoras mujeres. No lo digo desde el punto de vista reivindicativo, en absoluto, sino que es claro que no tuvieron tantas oportunidades a fines del siglo XIX, principios del XX. Pero aquí nos encontramos en esta oportunidad con un muchacho, con el campeón, con Ring Larner, que es un autor de culto, vale decirlo. No tan traducido y no tan conocido en estos lares, pero sí muy reivindicado por los propios escritores norteamericanos e incluso por Virginia Woolf, por ejemplo, que fue una de las primeras que lo destacó. Larner en realidad aparece en las primeras décadas del siglo XX, por eso digo que es una recuperación que hacemos un siglo después, sobre todo la manera en que compone sus cuentos, porque justamente es junto con Henry y con grandes escritores de esa época, con Scott Pinter, al que eran muy amigos, Larner tiene la virtud del gran cuentista. Como podemos pensar en Edgar Allan Poe, como podemos pensar, yo justo hice una primera aventura de taller de lectura en El Tigre con Horacio Quiroga, Horacio Quiroga tiene dos, tres novelas, a mí me gustan igual las novelas de amor de Horacio Quiroga, pero es el gran cuentista latinoamericano, rioplatense, para que no se lo queden solo los uruguayos, más o menos contemporáneo de Ring Larner, es decir, son las mismas épocas, las primeras décadas del siglo XX, y en el caso de Larner, a diferencia quizás de los cuentos de Quiroga, es muy moderno desde el punto de vista del registro. Como bien Laura ya lo empezó a señalar al principio, son todos cuentos que construyen una oralidad, y eso es un artificio que adviene bastante tarde en el siglo XX, no es de las primeras décadas del siglo XX, incluso aquí en la Argentina tenemos al gran referente del artífice o el artificio de la oralidad que es Puig, pero Puig viene con la radio, con el cine, con los géneros menores, con el folletín, con todos los soportes que le permiten a Puig justamente producir al mismo tiempo una ficción que resuena. Mientras que Larner está escribiendo esto en los años 20, y ya parece que estuviese inventando la televisión, la radio. Como si la ficción se adelantara a los procedimientos que luego van a aparecer en ciertos medios de comunicación. ¿Y con qué tiene que ver esto? ¿Qué es lo que pesquisa muy bien Larner? Pesquisa desde el punto de vista de adelantarse a los medios que van a hacer que la oralidad circule de otra manera, va a adelantarse a la escucha pasiva. Va a construir la escucha pasiva. No solamente soliloquios de personajes que están contando historias, sino que al mismo tiempo nosotros, leyendo, sabemos que hay alguien que escucha, casi como sometido al que habla. Y en ese sentido es como nosotros no podemos sino estar así, frente al televisor, frente a la radio, más allá de todos los intentos de interacción que los mismos medios simulan, proponer. Pero aquí es muy interesante cómo va construyendo las primeras personas en una suerte de diálogo sin. ¿Se entiende? Un diálogo sin. Por no decir monólogos, soliloquios. Me gusta más la idea del diálogo sin. Es como, hay uno de los capítulos de La traición de Rita Hayward, ya que lo cité a Puig, la novela de Puig, La traición de Rita Hayward, que es la primera novela de 1968 de Manuel Puig, excelente novela, una de las mejores. Puig juega en esa novela con distintos registros para cada capítulo. No sé si la tienen presente, en general uno refiere más a boquitas pintadas, pero La traición de Rita Hayward es un ejercicio fenomenal de literario. Debería tomarse para tal, yo no hago talleres de escritura, pero es una novela que valdría aprovecharla para los talleres de escritura, por los distintos registros que proponen cada capítulo. Y hay un capítulo en particular que es fantástico. Son dos mujeres que están hablando por teléfono, que ese es otro de los... Ya no es un medio de comunicación, desde el punto de vista de los medios masivos, pero es lo que podría llamarse un medio de alcance. No de alcance y difusión, sino de alcance. Es el teléfono. Alcanzar al otro. Esto no lo estoy inventando yo, y tampoco lo estoy citando... Me van a escuchar muy pocas veces citar fuentes de la realidad. La ficción ya nos da muchísimas verdades. Entonces, esto que estoy citando, medio de alcance y difusión, lo dice Morel. En la invención de Morel. Morel, cuando explica su invento, su aparato, que va a ser revolucionario para la época, porque es un aparato que inventa el holograma, el 3D, 1940. El propio Morel, cuando explica, diferencia el teléfono del cine. Entonces, el teléfono es un medio de alcance. Podemos alcanzar al otro a través de un llamado. Mientras que alcance y difusión es el cine, por ejemplo. O la fotografía también la ubica. En este sentido, en el texto de Puig, la novela de Puig, la tradición de Rita Hayward, no me acuerdo en qué capítulo, están hablando por teléfono dos mujeres. Y a Puig, el autor, se le ocurre poner en escena el trálogo como si el escritor solo pudiera estar en una de las casas. No puede estar en las dos casas registrando lo que dicen ambas. Ese artificio de realidad, uno solo puede transcribir aquello que escucha, se lo otorga el narrador. Y entonces, nosotros tenemos todo ese capítulo, lo que dice ella, y puntos suspensivos en relación a lo que dice la otra. Pero, por eso digo que es un lindo ejercicio de taller de lectura. También de lectura, por supuesto. Porque, según lo que vuelve a contestar la misma, nosotros podemos deducir qué le dijo la otra en esos puntitos. Es muy interesante cómo lo construye. Aquí, en Lerner, tenemos unos cuantos casos, y eso que él viene, estamos hablando de los años 20, él viene de corrientes literarias en Estados Unidos muy diferentes a lo que va a crear. Porque allí viene terminando el imaginismo. De todas maneras, el imaginismo está citado en uno de sus cuentos, no como tal, pero sí hay alguien que está leyendo a Amy Lowell, si no me equivoco, hay un personaje que está leyendo a Amy Lowell, o la cita, y Amy Lowell es representante del imaginismo, que es la corriente que buscaba producir imágenes, y no tanto regodearse en la lengua, como desprestigiando un poco al simbolismo y a los escritores románticos. Buscaba casi el imaginismo, aunque parezca diferente, se acerca al objetivismo, con esta idea de darle prioridad a plasmar una imagen. En cambio, nuestro autor, Ring, que además no es su nombre, es Ringgold Wilmer Larner, que muere en 1933, o sea que la década más fructífera va a ser la década del 20, de Larner, él viene de un lugar muy particular, porque él viene del periodismo, es un periodista deportivo, de béisbol sobre todo, pero también pasa por distintos deportes, del box también, como nuestra querida Oates, ¿se acuerdan que Joyce Carol Oates había escrito el libro sobre el boxeo? Aquí Larner también trabaja muchísimo alrededor de la figura de los boxeadores, va a ser un columnista muy importante de un diario que aún hoy es referencial en los Estados Unidos, que es el Chicago Tribune, es un hermoso diario, no estoy elogiando el diario en sí mismo, sino el edificio, porque me acuerdo que lo visité y me impactó el Chicago Tribune en Chicago, él va a ser un columnista muy importante dentro del Chicago Tribune, pero va a cruzar justamente las experiencias del deporte, pero como si él se metiera en los vestuarios, es un periodista de vestuarios, con cierta cuestión en el borde del costumbrismo y la sátira, se lo considera un escritor satírico, y no es tan fácil renovar la sátira, porque la sátira fue tan fuerte en el siglo XVII-XVIII, fue una herramienta tan poderosa de los intelectuales para rebelarse ante la hambruna y las injusticias de la época, el género satírico, que aquí también lo tuvimos en la Argentina, en tiempos de dictadura, la revista Humor, Satiricón, son herramientas de épocas represivas muy fuertes, y en el caso de Lerner, la sátira va a venir un poco a anticiparse a lo que después el puritanismo va a querer revertir en Estados Unidos, pero sobre todo va a jugarse en el plano de las costumbres matrimoniales, por ejemplo. Hay varios cuentos que realmente son muy visionarios desde el punto de vista de la fragilidad, no de los vínculos, no es de la fragilidad de los vínculos, sino la fragilidad de las construcciones, cuando responden a una suerte de mandato institucional. Hay varios cuentos aquí, no sé ustedes con cuáles se quedan, a mí hay varios que me gustan, la verdad, el del boxeador me parece impresionante, el campeón, parece un cuento muy logrado, todos me parecen cuentos muy modernos desde el punto de vista, como dije al principio, de la puesta en escena de los personajes, creo que la mayoría arrancan directo con el diálogo, no es una entrada del que habla, pero, de nuevo, el comienzo por el diálogo no significa que haya otro que responde, exactamente es eso. ¿Qué pasa cuando se habla solo, aunque se esté acompañado? Además hay cuestiones, no sé cómo lo vieron ustedes, por ejemplo, en zona de silencio, que es esta enfermera de día, que cuenta y que cuenta, que habla y habla y habla, y habla, ya desde el comienzo, el médico le dice, atención, que no hable, y habla, justamente el no hablar es hablar, pero al mismo tiempo, en este cuento y en todos los demás, en esa lengua, que es como si fuera una lengua bacteriana, es una lengua que se reproduce, va dando cuenta de los equívocos, de los malos entendidos, de qué es lo que se dice para callar, no qué es lo que se dice para contar, lo que se calla es lo que se dice, está muy bien tramado todo eso, y al mismo tiempo juega, por eso hablaba de lo satírico, en este primer cuento, por ejemplo, ubica como un machismo del otro lado, la línea del machismo también está, es una línea interesante, en este libro de cuentos, sobre todo porque lo escribió un hombre, pero por ejemplo, la pone a ella, burlándose, diciendo, a la protagonista, diciendo, para qué tener, no hay que tener como esposo, un hombre que baila y se divierte, eso en general lo dice un hombre, en cualquier libro, más o menos canónico, lo dice un hombre, muy raro que una mujer, diga, no hay que tener como esposo, un hombre que baila y se divierte, y se emborracha, esos son los amantes, pero lo dice una mujer, por eso me llama la atención, cómo está corrido, el punto de vista, en varios de los cuentos, y además la idea, de que este personaje que escucha, que está ahí en el hospital, leyendo, si no me equivoco, a Takaray, está leyendo, la Feria de las Vanidades, que es justamente, Takaray, es un escritor, norteamericano, de, no perdón, no es norteamericano, Takaray es inglés, satírico, es un escritor satírico, tardíamente satírico, de primeras décadas del siglo XIX, y eso es lo que él está leyendo, igualmente a mí, no es el cuento que más me gustó, el corte de pelo, me pareció genial, y justamente, de nuevo, fíjense cómo empieza, hay otro barbero, que viene de Carterville, y me ayuda los sábados, pero el resto del tiempo, me las compongo perfectamente solo, puede ver con sus propios ojos, que esto no es Nueva York, y además de eso, casi todos los muchachos, trabajan todo el día, y no les sobra tiempo, para dejarse caer por aquí, a que les arregle un poco, es como si hubieran encendido la radio, o sea, el texto empieza como si una perilla, le abriera la boca al personaje, no sabemos quién está del otro lado, cuando dice, usted es un recién llegado, claramente es un cliente, es lo mismo que nos suele, no sé a ustedes si nos ha pasado, pero en distintas ocasiones, donde se pone el cuerpo, para lo que fuese, para corte de pelo, incluso operaciones, en otras épocas depilaciones, lo que fuere, cuando se deposita el cuerpo, es como que también se somete, a lo que el otro diga, y entonces el otro, a uno lo cubre de palabras, mientras trabaja con el cuerpo, por eso, todo el cuento, que tiene mucho humor negro, hasta cuando dice, en un momento dado dice, yo solo cobro tres dólares, cuando tengo que afeitar a un muerto, porque personalmente, no me importa mucho afeitar a una persona muerta, se quedan mucho más quietos, que los clientes vivos, lo único es que no se tienen ganas, de conversar con ellos, y uno se siente un poco solo, pero todo el cuento, la travesía de este cuento, es genial, porque la última frase, es el golpe de gracia, termina de hablar, de todo lo que habla, y la última frase, es una pregunta, ¿se lo mojo, o lo peino en seco? Ahí está, el don, del escritor. Vos Marina, decías que te había gustado, particularmente este? Sí, sí, me encantó, hay algunos, apellidos, conocidos, en, en los cuentos, sí, acá aparece un personaje, de un cuento que leímos de Chiver, Justo en este cuento. Ah, mira. Y hay otro, del informe de Brody, está Gutria. Ah, mira, no, 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 la filiación interna. Dije, ¿cuáles son esos nombres? Marina? Hay uno que se llama, no, camino a Streeter, acá, no sé, un pueblo, supongo, o un acuerdo que era, pero lo relacioné con el cuento de, de Chiver, ¿de Chiver era? ¿De Chiver era? Sí, de Chiver, le, la bella, mira, la bella lengua, de la lengua, era el personaje, la bella, y después está Gutria, igual es anterior, del informe, claro, del informe de Brody, no sé si es, casual, son citas, claro, ahora me fijo bien en que, acá, en este cuento, ¿en quién da? Ah, pensé que estás hablando del cuento que dijo ella, no, más adelante, Gutria es uno de los principales comerciantes de madera, Ah, tenés razón, sí, yo decía, con esto de someter al cuerpo, que decías que lo peor, yo me acuerdo hace muchos años, me había tocado tener un dentista, que era excelente, pero era mucho más, eso es lo peor, y es lo peor que hay, porque te habla, y te pregunta, porque vos viste como, terrible, me pone luz, por suerte, es lo que voy a estar mudo, es fundamental, es fundamental, porque un peluquero, uno le puede responder, alguien que le hace masaje, puede responder, pero a un dentista, no le podría responder, a veces hasta estás anestesiado, tal cual, encima, se ponen el cosito ese acá, viste, para el agua, no sé para qué, ellos hablan, es insoportable, después los títulos, perdón, después los títulos, los títulos, son irónicos, o sea, el título, es una puerta de entrada, que permite, de algún modo, digamos, jugar con la trama, Nido de amor, por ejemplo, y el primero también, Zona de silencio, Zona de silencio, lo opuesto, claro, bueno, eso es bien, bien satírico, es un recurso, bien del género, es como, no sé, acá, en nuestro libro, de Griselda Gambaro, Escritos Inocentes, vayan a leer, Escritos Inocentes, van a ver, hay muchísimos, en ese sentido, y Nido de amor, la visita de Barlet, a la familia Greg, esta especie de, el líder de la familia, que de algún modo, le ofrece a Barlet, este modelo, de felicidad y convivencia, es impresionante, el desenlace, de este cuento, con respecto a la mujer, que se emborracha, para poder subsistir, en un matrimonio, está tan bien narrado, sobre todo, porque empieza con esta especie, de pequeño indicio, de una botella de whisky, que está medio vaciada, y que le atribuyen, al servicio, o no saben por qué, la botella está, más vacía, de lo que corresponde, que uno, ya al principio, no, tiene sus sospechas, sobre todo, porque el propio marido, le niega el whisky, a la esposa, y ella, se manifiesta con énfasis, contra la bebida, pero obviamente, es su amparo, y hay otro pequeño recurso, que tiene en particular, este cuento, me gustaría, no lo tengo en inglés, ¿vos lo tenés en inglés, Brina? Sí, ese es un tema, a mí, no me gustó mucho, la traducción, de, de los cuentos, pierde, pierde bastante, igual, es complicadísimo, traducir, porque tiene un, en algunos registros, que son de, como de lengua, de clase, coloquial, pero, no, es como que están, mal, gramaticalmente, pero es un registro, de lengua, de clase baja, entonces, es muy difícil, pasarlo, se pierde, se pierde mucho, bueno, están las cartas, no escritas, llenas de errores, de ortografía, que trataron de, ahí trataron de hacer algo, con eso, pero, en este, si lo tenés en inglés, me interesa, los, el nido de amor, nido de amor, porque, es el único, donde, casi, en todas las frases, casi en todas las frases, el marido, dice como expresión, quiero decir, a cada rato, no me opongo a que tomes whisky, cariño, solo me opongo a que bebas de más, quiero decir, que pienso que si beber, hace perder la elegancia de las mujeres, quiero decir, que las hace poco elegantes, en el siguiente párrafo, quiero decir que, sí, I mean, es I mean, pero está plagado de I mean, sí, es como un latiguillo, yo, yo me anoté acá, adelante del cuento, me puse, latiguillo, quiero decir, ah, mira, también, bueno, pero es un latiguillo, que no deja de ser un latiguillo, significativo, porque, en realidad, quieren decir, qué, qué significa, quiero decir, si cuando uno dice, se supone que lo que dice, es lo que quiere decir, se explica, claro, hay un mansplaining, como se dice ahora, hay un querer decir, tanto querer decir, para no decir, justamente, a cada rato, quiero decir, quiero decir, quiero decir, significa que hay algo, que no se está pudiendo decir, y es que ese matrimonio, no da más, y ella, está, justamente, en estado, de desesperación, en este momento, y, por ejemplo, cuando, todo el final, de este cuento, es excepcional, desde ya la página 48, si lo tienen por ahí, abajo, último párrafo, las últimas líneas, empiezo, cuando ella, se queda con Barlet, porque su marido, tuvo que ir a atender, un asunto importante, ahí empieza la revelación, del lado oscuro, del lado oscuro, de la mujer, de Celia, dice, eso, ella dice, además, es hora de tomar un trago, dice ella, yo todavía tengo, más de la mitad del mío, bueno, usted tomó ese vino, con la cena, así que me voy a tener, que alcanzarle, y se sirvió otro whisky, y se dispuso, alcanzarle, el problema con usted, señor, qué desastre, no puedo recordar su nombre, Barlet, el problema con usted, Barker, ahí ya, tenemos todo un juego, el decir, el nombre incorrecto, para poder decir la verdad, ¿sabe cuál es el problema con usted? que es usted demasiado sobrio, ¿ve? que es usted demasiado condenadamente sobrio, ese es el problema, si no fuera usted tan sobrio, nos encontraríamos mejor, ¿ve? lo que no llego a entender, es cómo puede estar usted tan sobrio, y yo tan alegre, es que usted no está acostumbrada a beber, le dice, el visitante, que no estoy acostumbrada a beber, eso sí que es cómico, mire, yo estoy así la mitad del tiempo, ¿ve? si no me moriría, ¿qué dice su marido? no dice nada, porque no lo sabe, ve, Barker, hay noches en que él sale, y hay otras pocas noches en que salgo yo, y hay otras noches en que los dos estamos en casa, y yo finjo tener sueño, y me voy arriba, ¿ve? pero no me acuesto, ¿ve? me doy una fiestecita para mí sola, ¿ve? si no lo hiciera, me moriría, y encima él es alguien que vino a testimoniar, justamente cómo se vive al lado de un gran hombre, cómo vive una mujer, al lado de un gran hombre, de qué manera se produce la armonía del amor, cuando una admira al hombre que tiene, y él, de algún modo, la vuelve partícipe de su poder, de su creación. También es todo un significado que tenga que venir alguien de afuera, para que haya luz sobre lo que le pasa a los dos, él que no para de hablar y repetir y aclarar cosas, y ella que no puede comunicarse con él, y a mí lo que más me perturbó este cuento, que también me pasó con el de quien da, y el primero también, que está la figura de la enfermera que no para de hablar ella sola, arranca sin que nadie le pregunte, y el paciente se tiene que poner en tema, de qué es lo que está hablando, es que hay tres oyentes muy fuertes, que no oyen, que no oyen a quien tienen al lado, o que por ahí lo oyen y no comprenden, porque en quien da, está claro, le están claras las cartas sobre la mesa, y ella es la única que no parece entenderlo. Sí, absolutamente, pero este tercero, que vos bien decís, es el que de algún modo, el catalizador de la situación, como si de algún, entreabre la puerta, y después la puerta se cierra, es decir, se levanta el velo que cubría toda esa situación, y después ese velo baja, pero ¿qué hacemos cuando ya se expuso? Que esa es la gracia de estos cuentos, que tienen un tejo, esto que acabo de decir, es muy típico de los cuentos de Chekhov. Me hizo acordar a Carver. Y bueno, Carver es el gran Chekhoviano de Estados Unidos, es el que va a venir después, es más dramático, Carver es un poquito más dramático, me parece que Larner es, tiene más chispa satírica. Claro, tiene el humor. Sí, sí, sí. A mí, me hizo acordar a Salinger, y justo estoy leyendo El guardián entre el centeno, y Holden, creo que es el protagonista, nombra como un autor preferido a Larner. Exactamente. A Larner. Es cierto. Figura dentro de El guardián entre el centeno. Exactamente. Y hay otro más, otro personaje, uno de Scott Fitzgerald, que también lo cita a Larner. Cierto que es uno de sus... Cita a dos, a Larner y a otro más, ¿no? No me acuerdo cuál era el otro que leía a Holden. Bueno, Campeón es un cuento muy bien construido, empieza de una manera tremenda, ¿no? Porque es este muchacho que de algún modo empieza pegándole al hermano lisiado, pegándole a la madre, pegándole a la esposa, traicionando al amigo, y todo el cuento va construyendo no a un personaje detestable que podríamos pensar que justamente le le pega a todos y por eso es un boxeador, sino va construyendo el odio a sí mismo. Está muy bien como lo va construyendo. Y la segunda parte del cuento, como también ocurre con con el anterior, con Nido de Amor, el Nido de Amor la segunda parte es cuando nos quedamos los lectores como testigos de esa escena íntima entre ella y el visitante y se revela todo ese lado oscuro de ella. En Campeón vamos a ser testigos de cómo se construye la falsa historia de un campeón. en las últimas páginas cuando aparece un poco la biografía manipulada de este personaje del que nosotros supimos todo lo que fue haciendo. Está muy bien contado. y lo más terrible esta falsa construcción del campeón a través de los diarios no será nunca leída por los verdaderos damnificados porque no pueden leer porque no tienen acceso y porque en esas cartas claramente vemos que tienen problemas de alfabetización como decía Marina en inglés debe estar mucho más puesto en evidencia la cuestión social de este cuento en particular. Sí ya con leerlo como está escrito desde la oralidad entonces se nota el nivel socioeconómico del personaje. Claro exacto eso es muy buen facilita mucho la oralidad porque no hace falta tener que estar describiendo un personaje eso es una gran ventaja de la oralidad y de la primera persona si no el omnisciente tiene que empezar a decir de dónde viene etcétera etcétera todo su estirpe pero la voz ya aporta huellas que no requieren de lo descriptivo esta frase en el cuento nunca he visto un boxeador que no fuera bueno y no se odiara y además me hizo acordar mucho no sólo a Joyce Carol Oates con su libro del boxeo sino al libro excelente de Norman Mailer que se llama El combate y aquí bueno aquí hay unos cuantos combates el combate de Mailer el combate bueno quien da creo que hablaban también por ahí de nuevo ella habla sola mientras juegan este también es buenísimo quien da en inglés como es el título creo que es eso quien da las cartas pero ahora ahora me fijo perfecto porque está muy bien esta idea de quien da así como las cartas del destino o como la manipulación que se puede producir quien hace trampa quien da en realidad dice está en pasado quien dio quien ah está en pasado pero por qué no respetan eso está muy bien porque el pasado tiene sentido la jugada el como se dice el juego ya está hecho como se dice cuando dicen la ruleta la suerte está echada algo así la suerte está echada es el pasado ya está no hay más nada que hacer bien dio bien dio en la página y además la idea de está muy bien contado vieron como como a cada rato retoma la cuestión de las cartas del mazo y lo que se está diciendo por sobre el juego la idea de que se juega ahí no claramente es que se está jugando ahí y en la página ochenta y ocho no ya en la página ochenta y dos antes ya hay unos indicios geniales cuando ella dice porque habla todo el tiempo ella se pregunta ¿quién juega? ahí ya está interactuando con los demás ¿quién juega? o sea ¿a quién le toca jugar? y sigue hablando y dice dejaré de hablar y lo intentaré y me concentraré en el juego no necesitas mirarme así Tomy puedo dejar de hablar si lo intento claro que es duro concentrarse cuando una está bueno excitada y después al lado en la página ochenta y tres las últimas líneas retoma la misma cuestión ya está estoy hablando otra vez pero ya veis que es la primera vez que estamos con gente que realmente nos interesa quiero decir que sois los mejores amigos de Tom y es tan bonito poder hablar con gente que le conoce desde hace tanto tiempo allí la gente con la que nos vemos son casi extraños y no hablan de nada que no sea de ellos mismos y del dinero que ganan sus maridos nunca se puede hablar de cosas que valgan la pena como los libros me enloquecen los libros pero no creo sinceramente que la mitad de las mujeres que conocemos allí sepa leer o que lo hagan si tú mencionas alguna novela que realmente valga la pena como por ejemplo Los Huelles Negros se creen que están presumiendo has dicho sin triunfo no es así Tom Garthur ha pasado ven como mezcla todo lo que va diciendo con todo lo que va ocurriendo en una suerte de construcción muy sutil del presente porque es un un relato en presente se está jugando aunque el título como bien dijiste está en pasado y en la página 88 voy a retomar ahí que está muy bueno en la parte de abajo de la mitad para abajo de la página 88 pero ¿qué te iba a decir eran esos que hablan y que se alimentan de esa pregunta? es una pregunta que retoma lo que te iba a decir algo acerca de ah os conté que Tom escribía no tenía ni idea de quién tuviera talento hasta después de que nos casamos cuando desempaquetaba sus viejos papeles y encontró un poema que había escrito el poema más triste y sentimental por supuesto lo escribió hace mucho tiempo tenía fecha de cuatro años antes mucho antes de que nos conociéramos de modo que no sentí demasiado celos aunque hablaste de otra muchacha hablaste de otra muchacha tú no sabías que lo había hallado ¿no es así? Tomi aquí de nuevo es como la teoría de Piglia ¿no? acerca del cuento que también es la idea de Hemingway del iceberg es decir hay un cuento que se empieza a contar hasta que aparece el verdadero cuento que es el que surge después y acá uno puede perfectamente pesquisar el momento en que aparece el verdadero relato que asoma digamos desde adentro del cuento y eso al mismo tiempo produce un efecto muy interesante de revelación porque uno cree que está leyendo una historia y resulta que se trata de otra eso es muy ya que tenemos algunas analistas en la sala eso es muy de análisis ¿no? esta idea de que uno pretende estar contando algo y en realidad es otra cosa la que aparece sin que uno quizás creyese que la estaba narrando y aquí cuando ella empieza a decir qué buen poeta que es Tommy encontré un poema precioso hace cuatro años que bueno hace cuatro años no estaba con ella entonces evidentemente estaba dedicado a otra mujer pero podríamos perfectamente pensar que esa otra mujer está presente en el juego y por eso el cuento una vez que que ella en la página siguiente en la noventa abajo dice ojalá pudiera recordar ese poema suyo que encontré una vez lo memoricé pero esperen creo que todavía lo sé silencio Tommy ¿qué daño puede hacer a nadie? gran pregunta ¿qué daño puede hacer a nadie? claramente va a hacer un daño y de nuevo todos estos cuentos que se juegan en el plano de la oralidad plantean el problema del daño de lo que se puede decir o el daño de lo que no se está diciendo todo el tiempo el daño de lo que se puede decir el daño de lo que no se está diciendo y entonces ella dice ¿qué daño puede hacer a nadie? dejadme ver iba así y recita el poema de amor que claramente no le estaba dirigido y el cuento termina ¿no es bonito? lo escribió hace unos cuatro años ¿por qué Helen te retiras? la otra chica que estaba jugando termina de decir el poema evidentemente se va ¿por qué Helen te retiras? ¿y Tom? ¿no sabes qué es scotch eso que vas a beber? tú dijiste ¿por qué Tom? buenísimo al final además más sutil terrible terrible te vas a acordar también a un cuento que yo suelo citar mucho porque es un cuento muy perfecto en ese sentido que es el de Katherine Mansfield felicidad que también es un matrimonio todo parece fantástico y de pronto en las últimas páginas se produce la revelación se entreabrió la puerta y cuando se cerró ellos quedaron adentro igual que antes pero todo es diferente perdón Silvia ¿qué tal? buenas tardes ¿qué tal Pablo? bien hay algo interesante creo que en ese final que tiene que ver con esto del juego ¿no? la idea de retirarse no necesariamente la idea de retirarse del lugar sino retirarse de la mano ¿no? y que esas cartas queden dando vueltas pero al mismo tiempo la tensión esta que mencionás que queda en el ambiente quizás habría que ver ahí estaba escuchando atentamente el tema de la traducción habría que ver cómo dice al final a ver si el juego del lenguaje se da en el inglés y se pierde en el español no es al revés porque revoke es retirarse pero del juego no retirarse del lugar claro por eso entonces queda la idea de que se retira de la mano o sea guarda su mano sí y en el español se pierde entonces ahí va o gana el doble significado o gana el doble significado porque en el español se hace el juego claro te retiraste y en doble sentido claro porque revoke es como renunciar al juego retirarse del juego sí me pareció re interesante ese final la verdad que está buenísimo en el cuento es muy muy bueno para trabajar eso ¿no? el sentido sí sí es muy difícil alcanzar un digamos un plot una historia donde se pueda hacer digamos eso que muy bien estás señalando ¿no? la doble lectura entre retirarse del momento y retirarse de la vida totalmente y también otra cosa que me gustó es que aparece él que no tiene voz pero aparece con la palabra escrita como que lo que no puede decir lo escribió para él o para quien sea por ahí para que sea descubierto o no pero él también tiene la voz anulada en todo el cuento porque ella le pregunta y se contesta ella misma no lo escuchamos a él en ningún momento y sin embargo está ahí su palabra totalmente bueno y después ya en el cuento siguiente más terrible porque el probador de Mazeville tiene que ver con otro poeta pero ya una frustración de poeta la burla del destino en relación a poder ganarse la vida con lo que se escribe cuando un personaje aquí está muy bien trabajado se trata de un personaje que escribe un poema no de un escritor vieron que hay muchos libros muchísimos libros de cuentos y novelas donde el protagonista es escritor es un vicio inevitable del que escribe transferirle a su personaje sus propios dilemas y convertirlo en escritor el propio Raskolnikov el protagonista de Crimen y Castigo el protagonista de Crimen y Castigo a pesar de ser un asesino y todos los problemas persecutorios que tiene además es un escritor porque publicó un texto tiene la legitimidad de un escritor como personaje mientras que aquí es un ilegítimo es un personaje que escribió un poema de amor como tantos y la mujer que pretende salvarlo salvarse de la explotación en el gas digamos creyendo que porque ese poema de amor fue festejado está junto a un poeta que podría ganarse la vida como tal es muy patético este cuento a mí me da mucha pena este cuento sobre todo cuando la mujer le dice en un momento dado si te pagan por línea ¿por qué no haces versos más cortos? así que bueno ese lo voy a saltear después bueno Luna de Miel Dorada otro cuento donde el matrimonio es patético perdón los 50 años de este matrimonio y además este día de que se llaman mamá ¿vieron? perdón que me atoré yo al principio no entendía porque decía mamá mamá y no entendía ¿en inglés cómo está? de nuevo mother mother y father sí sí bueno pero vieron que hay matrimonios perdón con aquellos que están en la sala porque cada uno tiene la modalidad de llamar como quiera a la gente que quiere pero hay muchos que dicen mamá me alcanzan o sea papi papito a mí siempre me llamó un poco la atención debo confesarlo pero me parece que es este tipo de matrimonio está en Luna de Miel Dorada ¿no? y de nuevo de nuevo el virus del lenguaje como diría William Burroughs mamá dice que cuando empiezo a hablar nunca sé cuándo detenerme otra vez ¿no? y empieza el cuento como si fuera realmente una luna de miel dorada como su título lo indica y nos vamos encontrando al final con estos dos personajes que se detestan y que al mismo tiempo hacen lo posible para olvidarlo o sea se revela el odio y el cuento termina aquí viene mamá así que supongo que será mejor que me calle pero no tan ya venimos leyendo durante todo este el año anterior varios libros de épocas más o menos parecidas pero hay un punto aquí de originalidad muy grande desde el punto de vista de la lengua no la lengua con la que se narra no estoy hablando de que es una lengua poética ni la lengua como por ejemplo cuando hablamos no sé de Sama de Di Benedetto que construyó una lengua para esa novela o Eisejuaz de Sara Gallardo que hay una construcción de una lengua no yo estoy más bien hablando de la trama de la lengua es decir es la lengua que que empieza a a llenar a llenar a llenar hasta que o rebalsa o se queda muda en no puedo respirar también que es el último y además muy bien articulado el título ¿no? vieron que a cada rato vas poniendo casi con cada hombre con el que ya está no puedes respirar y se van sumando muchos hombres ya no sabe qué hacer con el que estaba antes para poder admitir al que sigue y por eso nos puede respirar fíjense que actual en la página con eso termino porque estamos en la hora pero no quería dejar de citar este momento me pareció muy actual para la época digamos porque una chica cuando tenía 16 años a los 14 ya había estado comprometida 5 veces y yo digo a ver yo tengo 60 a los 14 años todavía no había tenido un novio entonces me pareció muy actual para esa época sí pero vieron que en los años 20 o sea también está si bien podemos decir que es el siglo pasado también es tiempo de vanguardias claro es un tiempo muy particular los años 20 los famosos años 20 los famosos años 20 sí en 139 cuando dice en la mitad de la página la vida es tan desesperante y podría ser tan maravillosa por ejemplo qué maravilloso sería poder casarme primero con Frank y estar casada con él 5 años y él sería quien me llevase a Hollywood y quizás pudiéramos ir a fiestas y al cabo de 5 años Frank podría entrar en el periodismo y escribir novelas yo solo tendría 23 años y podría casarme con Gordon y él estaría a punto de dar otro viaje alrededor del mundo y me podría mostrar las rosas mejor que alguien que no las hubiese visto antes Gordon y yo nos separaríamos al cabo de 5 años y entonces yo tendría 28 y conozco a montones de mujeres que ni siquiera se habían casado por primera vez antes de los 28 aunque no creo que haya sido por culpa de ellas pero entonces me casaría con Walter porque después de todo es a él a quien amo realmente y con él quiero pasar la mayor parte de mi vida no me importaría si supiera bailar o no cuando fuese tan vieja en poco tiempo llegaríamos a ser tan viejos como tío Nati y yo seguramente no querría bailar a su edad cuando todo lo que una puede hacer es arrastrar un poco los pies por el suelo pero Walter es tan maravilloso como compañero y disfrutaríamos de las mismas cosas seríamos camaradas y quizás pudiésemos empezar a tener niños pero todo eso es imposible aunque no lo sería si la gente mayor tuviese solo un poco de sentido común y viese las cosas como corresponde y al mismo tiempo esto es un diario antes habíamos visto como la lengua no se dirigía a nadie más que a resolver lo personal frente a los demás acá es ella escribiendo su diario y el autor Larner apela a algo parecido porque fíjense que pone escucha diario no dice querido diario dice escucha diario siempre es esa oreja pero bueno es muy y además como termina no puedo soportarlo bueno por algo se lo declaró uno de los mejores cuentistas del siglo XX de la literatura norteamericana bueno cuento te sentís como asfixiada realmente no puedo respirar no puedo respirar sí 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 logra eso impresionante lo siento sí muy bueno muy bueno yo no me imaginé que me iba a gustar tanto cuando leí el campeón y yo como mucho el boxeo todas esas cosas pero después me encantó están muy bien muy bien armados los climas de sí excelente qué buena sí la cualidad que tiene seguimos teniendo una buena curaduría que no la hago yo yo también lo disfruto como ustedes aparte genial como viene bueno con la postal de dónde es el autor y está genial una joyita sí sí la verdad que excelente me gustó mucho bueno nos veremos en el próximo ya muy cercanos a a la feria del libro así que también podemos encontrarnos en la feria del libro presencial que tendremos este año que va a ser el 28 de abril así que sí yo estoy me estoy yendo de viaje el 10 de mayo así que no voy a cancelar las suscripciones no voy a estar ni mayo ni junio pero bueno después veré las los sumen cuanto pueda por ahí allá mismo o no pero porque los libros los voy a recibir acá lo leeré cuando vuelva no lo voy a cancelar porque la verdad me encanta lo que llega así que más allá de las masitas que la verdad no las como porque no puedo yo de paso los invito a todos el primero de mayo que es un domingo el primero de mayo voy a estar en la feria a las 20.30 en la sala Bío y Cazares festejando los 10 años de mis talleres de lectura e invito a muchos escritores y actores que van a venir a hablar justamente de algo que a ustedes les atañe que es van a venir a hablar de la experiencia de lectura que significa ¿qué salón dijiste? Bío y Cazares ah Bío y Cazares van a venir Esther Kroos Federico Janmer Analia Cauceiro que es una actriz que le gusta mucho la literatura todos van a hablar de la experiencia de la lectura de la lectura qué bueno es la que tenemos aquí qué lindas las fotos del tigre ah gracias del tigre fue bárbaro muy linda la verdad nos tocó un día buenísimo tocó un lindo día ya sí sí precioso precioso bueno que estén bien nos estamos viendo gracias muchas gracias chau gracias chau